La francofonía florece en la UCB El martes 19 de marzo a las 9 de la mañana, homenaje a César en el Auditorio de Humanidades y Educación de la UCB El miércoles 20 de marzo, desde las 8 y 30, videos, gastronomía, teatro y canciones en el Auditorio de Humanidades y Educación de la UCB Y a las 2 de la tarde, el concurso Tour de la Francofonía, organizado por la Fundación Tour de la Francofonía y con la participación de estudiantes de cuatro universidades del país ¡Te esperamos!